Bueno, claro, a partir del día 25 de diciembre hasta 31 de diciembre, hablando de festividades decembrinas, logramos una incautación de pólvora muy grande y muy importante, ¿no? Pues vale la pena de que no se presentaron quemados por este elemento explosivo, especialmente los menores, que quienes son los más vulnerables en cuanto al cuidado de sus padres. ¿Balance positivo en este sentido? Claro, la disminución de personas quemadas por este elemento explosivo. También se realizaron los controles de motocicletas, hablando de la parte más operativa, en tránsito y movilidad. Se fueron movilizadas aproximadamente 35 motocicletas durante el mes de diciembre. En culminar las fiestas, continuamos con este dispositivo en la parte operativa y logramos un control y una disminución de las motocicletas con el ruido que estaba contaminando la parte auditiva de la comunidad. Teniente, han concluido las dos etapas del restaurante folclórico de purificación. ¿Qué se puede decir? ¿Cómo se comportó la gente en el tema de asistencia a los diferentes eventos públicos? En todos los eventos públicos estuvieron llenos, de igual manera en los bailes públicos, en la parte nocturna, en la parte del día donde se realizaban el encierre de toros, los desfiles con las candidatas en sus carrozas, que se transformaban en pregones, fueron controlados, fueron controlados, la comunidad respondió a ello, fueron, llevaron a cabo estos desfiles como es, se comportaron de una manera muy buena, de igual manera por parte de policía tuvimos un apoyo especial de la comunidad. Positivamente logramos algunas capturas durante estos eventos, algunas capturas en flagrancia por las modalidades de hurto, a celular, motocicletas, de igual manera fueron recuperados estos vehículos, tres vehículos, y pues todo con la colaboración de la comunidad, eso es lo que más satisface al policía, de que la comunidad esté confiando en nosotros, brindando una información que es recibida profesionalmente y procesada de la manera judicial. De allí pues es una materia prima para nosotros seguir con la motivación del trabajo y seguir convencidos de nuestro lema de hoy patria. En lo que hace referencia a la movilidad, al tema de la accidentalidad, ¿cómo se comportaron los locales y visitantes en el transcurso de estos días? Bueno, accidentes de tránsito sí se presentaron, se presentaron aproximadamente seis accidentes de tránsito, pues en estado de embriaguez, pero de igual manera se disminuyó, ya que durante todo el año ese era el, llamemos una novedad más que se resaltaba durante todos estos tiempos. Se disminuyó, en cuanto a los controles ya mencionado anteriormente, principalmente hay que exigir que la comunidad porte sus documentos vigentes y legales de tránsito, para allí pues tener un control, verificar las motocicletas que no vayan a ser hurtadas o que estén al día en sus documentos, exigir el casco para evitar alguna lesión grave en el accidente de tránsito, y pues se disminuyó bastante comparando a los meses anteriores. Con respecto al tema de la accidentalidad, fuera del casco urbano sigue siendo preocupante el sector denominado Curva de la Mata, que es una curva donde permanentemente se están presentando accidentes. Sí, la famosa curva peligrosa en la jurisdicción de la vereda de la Mata, ya es por el exceso de velocidad. ¿Ustedes han oficiado esto al gobierno departamental para que estén en algunas medidas? Hemos tomado más conocimiento del comando de departamento, quienes radican allí a la gobernación. De igual manera, es una vía que está en la parte de pavimentación muy buena, y es por eso que allí los conductores aprovechan de esto y abusan de la velocidad y donde presentan estos casos. De igual manera, como es un lugar donde transita mucho turista, pues ellos desconocen este lugar que es bastante peligroso. De igual manera, se le da conocimiento a los turistas, a los visitantes, en nuestro plan retorno que nosotros realizamos, en el antes y después de los momentos más visitados de la purificación, especialmente la represa, y pues así por lo menos con esta pequeña información se ha tratado de disminuir bastante este accidente en esta curva que es demasiado... ¿Con respecto a la operación retorno, qué se puede decir? Es bastante turista. Es increíble ver cómo pasaban todos los vehículos, salían de purificación hacia Vía Saldaña, perdón. Y logramos observar de que todos estos visitantes se pensaba que iban hacia la represa, pero se quedaban acá en purificación, aprovechar de estas fiestas de que fueron muy bien organizadas, fueron controladas por parte de bomberos, defensa civil, la Cruz Roja, que estuvo teniente con nosotros, y Policía Nacional. Entonces, pues nosotros podíamos lograr que eran la mayoría de visitantes quienes quedaban acá en purificación, y pues se esperaba que a la represa, pero se quedaban acá en nuestro municipio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!